Bueno, vamos viendo cómo va evolucionando la temporada de invierno. El dispositivo de vialidad invernal yo creo que está funcionando muy bien y hoy estamos aquí viendo cómo han empezado a abrir el puerto de Palombera. En general, toda la red autonómica está correcta, los pueblos, todos los pueblos tienen acceso y en donde hay población pues ha sido siempre lo prioritario. Ahora estamos abriendo el puerto de Palombera, siempre mantenemos cerrados los puertos de Lunada, estacas de trovas por cuestión de seguridad porque es muy probable que haya aludes y a veces el abrir un puerto puede ser más problemático. Y aquí estamos viendo nada más que el principio del comienzo del puerto de Palombera, se tardará varios días en abril, vamos viendo cómo avanza la romba, la rolba, pero hay neveros de mucha más altura que la que vemos. En cualquier caso, esta temporada está siendo bastante dura, han anunciado que probablemente el fin de semana vuelva otra vez a nevar y yo espero que el temporal no sea demasiado elevado. La nieve es muy buena que haya, pero de momento yo creo que tenemos bastante, pero es de agradecer. Esto es el embalse de Cantabria, lo que estamos viendo. Están cumpliendo perfectamente, tenemos un dispositivo de 56 máquinas contando lo que son los camiones, las cuñas, las rolbas, que son las fresadoras de nieve y 78 personas que están ahora mismo disponibles para todo el tema de la viabilidad. Cantabria la dividimos en cuatro zonas. La que más nieve tiene es la de Reynosa-Campó, pero luego también tenemos en Liébana, en lo que es Puntenanza, con su centro en Cabezón. Tenemos la zona de Oriente, donde tenemos el Parque de Ampuero. Ahí en el Valle de Vía Verde suele haber también nieve frecuentemente. Y luego la zona central que tiene el centro de Santander, pero que son el resto de los valles, el Paz, el Desaya, el Miera. En fin, tenemos un dispositivo bastante completo y dentro de los medios económicos que hay, pues yo creo que está funcionando muy bien. Lo prioritario es que la gente pueda salir de sus pueblos. Bueno, aquí en la zona de Reynosa, donde tenemos el Parque de Maquinaria de la Nieve, además del acceso a los pueblos, que es un tema siempre prioritario y que estamos cumpliendo, hay un factor añadido que es la estación de Espí, la estación de Campó, que es una estación que está a 1.600 metros, la hemos mantenido abierta prácticamente toda la temporada. Lo cual yo creo que es muy de agradecer y yo lo valoro con nuestra gente, que han trabajado muy duro. Hay que pensar que incluso carreteras nacionales que están a mitad de cota, a 800 metros, han tenido problemas y han tenido que cortarlas. En cambio, esta se ha conseguido mantener, aunque realmente aquí nunca se puede hablar más de la cuenta, porque en un momento determinado te viene un temporal excesivo y ya no puedes. Pero hasta ahora, la verdad es que estamos muy satisfechos y yo creo que la estación de esquí también tiene que estar agradecida al trabajo que están haciendo desde Carreteras.